Oti Patiño reiteró que el gobierno no tiene certeza sobre la situación de alias Iván Márquez. Nadie me ha dicho que está vivo. El acto comisionado de paz manifestó que el líder de la segunda Marquetalia estaría en delicado estado de San Luis tras sufrir un atentado en Venezuela a mediados de 2022. Durante su participación en la Cumbre Mundial de Biodiversidad con 16 en Cali, el acto comisionado para la paz atipateña volvió a repetirse sobre la situación de salud de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, luego de que el pasado 23 de octubre se conocieran rumores sobre su fallecimiento. En diálogo con el tiempo, el acto funcionario resaltó que, aunque consultó con fuentes confiables sobre la situación del máximo día del grupo incidente, la segunda Marquetalia no descartó que Márquez aún se encuentre con vida en territorio venezolano, luego de que se sometiera a un procedimiento quirúrgico en Caracas. Yo recibí ese rumor de los medios de comunicación y entonces averigüé. Me fui a fuentes confiables que me dijeron que ese rumor era una especulación, lo cual no significa que no esté pasando algo. No tenemos confirmación de que efectivamente esté muerto, pero para poner las cuestiones claras, nadie me ha dicho. Hace diez minutos hablé con él. Nadie me ha dicho que esté vivo, explicó Patiño al citado medio de comunicación. No obstante, el alto comisionado recordó que Iván Márquez fue víctima de un atentado en el vecino país lo cual le afectó su estado de salud. De todas maneras, es una persona que, como bien sabemos, no goza de una salud que tuvo un atentado en el que perdió un ojo, un brazo, que le dejó una esquina en la cabeza y que seguramente mantiene un estado delicado de salud. Además, es una persona de avanzada edad, dijo el alto funcionario. Frente a la continuidad de los diálogos con la segunda Marquetalia, Oti Patiño mencionó que, aunque no se concretó el segundo ciclo que se tenía previsto en la tercera semana de octubre, el gobierno de Gustavo Petro aguarda la esperanza de que se concrete la fecha de reindicio de las conversaciones de paz, con el que espera contar con la presencia de Adlias Iván Márquez. Con la segunda Marquetalia, de alguna manera, seguimos con los diálogos con los distintos frentes y creemos que es muy importante armonizar las negociaciones territoriales con la negociación nacional que se puede librar o desarrollar a través de Walter Mendoza, que es el jefe de la delegación de la segunda Marquetalia. Desde luego, también es muy importante la opinión que de ello tenga Iván Márquez, concluyó.